Web muy interesante para practicar inglés. Games to learn English dot com. Adelante, vamos a indagar un poquito por dentro. Mirad, todas estas son las opciones de juegos que nos da. Vocabulario rápido, trabajar el futuro. Tenemos juegos en pasado para formas gramaticales como el perfect tense, para ropa, preposiciones, descripciones de animales, descripciones de trabajos, el pasado, comparativos. Bueno, es un sinfín de juegos que podemos encontrar. Yo la recomiendo enormemente porque es muy sencillita, se puede utilizar en dispositivos móviles, en nuestro teléfono móvil, y ahora para estos días en los que los niños pueden practicar desde casa, es muy útil. Os voy a enseñar uno que me gusta mucho, y a los niños también, que es este de Animal Mystery. En él los niños tienen que adivinar cuál de estos animales se está describiendo. Para ello, preguntamos. ¿Y yo, por ejemplo, ¿tiene perro? ¿Tiene perro? Sí, sí tiene. Y veis, ya se nos han descartado dos opciones aquí. Ya nos ha descartado a la tortuga, nos ha descartado también al cisne. Y sigo preguntando. ¿Qué color es? Es gris. Muy bien, pues entonces yo ya puedo adivinarlo. Y le puedo dar aquí a I guess. I guess it is a wolf. Eso es, ¿vale? Pues sería el lobo. Y van jugando adivinando animales. Está muy bien para la creación de preguntas gramaticales, ¿vale? Vamos a ver algún otro. Desde luego echar un vistacillo porque es súper divertida. Para la hora, otro que les encanta. Nine o'clock. ¿Veis? Y aquí lo que hacen es mover las agujas, ¿vale? Tienen que seleccionar, por ejemplo. Three o'clock. Seleccionamos el correcto. Y como veis aquí nos aparece este gatito que va avanzando por este puente. Y tiene que llegar hasta el final. Cuarto to eight. Bueno, pues sería esta. Eso es. Y así van seleccionando. Hasta que el gatito llega al final. Más cositas. Por ejemplo, este para trabajar los números. También es muy útil. Le damos aquí a Start. Play. Thirteen. Fifteen. Eighty. Fifty. Vale, pues así es como tienen que ir jugando, ¿vale? Seventeen. Seventeen. Vale, ¿qué pasa si nos equivocamos? Pues que se nos cae, ¿vale? Eso es. Es ir practicando, buscando el juego que más se adapte a lo que nosotros queremos trabajar, ¿vale? Mirad este de vocabulario rápido, por ejemplo. Nos da un montón de tópicos para seleccionar. Mirad qué pasada. Animales, ropa, comida. Elegimos el contenido que más se adapte a lo que estamos trabajando, a nuestros estándares de aprendizaje y seleccionamos, por ejemplo, animales. Bueno, pues así sería como juegan, ¿vale? A los niños les encanta y es muy útil para trabajar cualquier forma de vocabulario, también de gramática. Así que os invito a que le echéis un vistacito. Y es una web muy útil, muy sencilla, muy lúdica, muy atractiva para los alumnos y desde luego le podemos sacar mucho partido.